No, si no, nada más voy a ir de lejito. Están acá, están hasta acá, están hasta acá. Sí, ya vi, están construyendo. No hay que construir en los bastardos. Nosotros estamos en medio, na pa. Bueno, eso sí. ¡Ah, me dieron mi coroba! ¿Ya lo viste? Eso es la construcción. Acá me disparó, aquí está, aquí está, aquí está. Son dos aguas. ¡Lánzale, lánzale, lánzale! ¡No, no, no, no! Buena, estuvo buena esa partida. Te estabas burlando, ¿no? Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Deja Barro el piso contigo, mira. ¡Ay, pobrecita! ¿Dónde vas? ¡Jábalo para acá, jábalo para acá! ¡Dónde vas! ¡Ah, qué sé! ¿No tendrás un buen día? ¡Shh! ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¡Huele! El Vax se sentía que la armaba. Ya no sé ni qué decir. ¡Chín, ya me chín! ¡Shh! Ven para acá, ven. Como unas cucarachas. ¡Huele, cuca! Me gusta saltarlos entre la pared. ¡Ajá! ¡Explotó! ¡Se fue! ¡Una corona, mira! ¡Ah, era un rey! ¡No, mayes! ¡Qué vergüenza, eh! Es que de lejos estaba burlando que pensaba que no le daba con el sniper. Escuchó telarañas. ¿Ah, sí? ¿Atacando por la espalda? ¡Ah, mariconcillo! Atacando por la espalda, ¿cómo lo ves? Atacando por la espalda, ¿cómo lo ves? Tranquilo, mijo, tranquilo Déjalo, barro Veme de aquí, ¿a dónde vas? ¡No tengas un buen día! ¡Órale! ¿Dónde que soy de aquí? Buenas, estuvo chido De todos los avientes es más chido, me caí Nada más con el que disparas lo avientas Ah, ¿sí? A ver Sí, mira Ahora tú inténtalo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Está chido Explotó Explotó Ah, avienta, es una escopeta verde Me hacía falta Ahí está Ahí está el Buster Muy caro, voy a decir Vendése Vale, Baxter, ¿a dónde va? Ah, mira, dejó este Dejó chiscos Échalo, échalo Aguas Nos están disparando Ah, chica, ¿a dónde vienen? Ya lo vi Voy pa' allá, aguantame No me dejes Voy pa' allá, aguantame Ah, voy en la napa Listo, ya Ah, voy en la napa Hay una camioneta Aguas Un trailer Es un trailer Ya vi Baja, patrín, baja Acá estoy, napa Tengo problemas aquí Me estoy quemando Me quemé Ah, me están disparando No, yo me quemé, napa Yo no aguanté Huye, huye, napa Huye Huye, huye, huye Ah, no puedo moverme Ah, no puedo moverme Construye Spider-Hams, no me falle Uuuuuh No, 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 no No, mames No, mames No, mames No, mames Aguas, un carro Ah, más inútiles Ya escaparon Se fue No, mames No, mames No, mames ¿Quién incendió ahí? Necesito Fue el del trailer Madre Estás muy lejos Deja, voy por tus cosas Vamos, ahí está el Baster Cayó, cayó, cayó Sí Van por ti, van por ti Spider-Hams, no me fallen Dices que no me vean Ah, mira, hay un cofre Qué chido Nomás yo estoy cayendo Truenos, Patrick Hay muchos, Patrick Hay muchos No, estoy bien Ah, me quedé sin balas Me están cazando 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 Vale Muy bien, Patrick Muy bien Qué le vas a hacer Qué le vas a hacer A un trailer Mi hijo Vale, vale Ya lo vas a destruir, Patrick Ah, sí, ya lo vi Son muchos, Patrick Escapa Gracias Gracias, gracias por reventarlo por mí Nomás yo me alcanzé No me alcanzé Nomás yo los reventó por mí Ah, ya lo vi Precisamente A eso me refiero Tranquilo mijo Tranquilo Te voy a bailar antes de que Te voy a bailar antes de que Ah si, andale Ah si master, que? Aquí son, aquí son Ale, no que muy fregoncito No que muy picudos Ya si Ah si, no se salio Andan por acá, andan por acá Estamos este, pues más armas Napa, escudo Toma Patrick, mejor usamos el El cábil Muy bien Napa, muy bien Esa es la actitud Y nada más que vigilamos de este lado Aquí está un baxter Aquí Napa Ahí nos vemos Agua Napa, está por aquí El baxter Vale Vale Aquí Napa, aquí Está disparando aquí Vámonos Ah Retirada Dice Napa Necesito curarme Napa Napa Te necesito en audio Te necesito en audio Para sincronizar Napa Te necesito en audio Napa En audio No te muevas Napa Maca Ya Están cazando Vamos a Spireham Ah No Má Ya Quedé Y no Me dejaron No Má Que Yo No Pude Ya No Pude Escapar Me Vale Que Eso Ahí Ahí Está Le di En su cráneo Vale Yo me encargo De la llama De la vez Vamos a tratar Un poderosísimo Juntzo Nosotros nos encargamos De la llama Ah Se fue Escapo Jano Muy cobarde la escopeta y la patria rota asquerosa enciérrala, enciérrala, rota asquerosa ahora revive para que vea como revive la rota asquerosa ahorita, ahorita se nos va ahorita ¿qué pasó, Mastel? ¿qué? ¿dónde te vas? aquí, regresate, regresate regresate ¿dónde vas? deja barro la vaso es mejor que revientes ven aquí es mejor que revientes se va a abrir la puerta ¿dónde vas, mi niño? ¿qué es por allá? ¡ay! reventó, ya no aguantó ya no aguantó la presión hasta acá ¡buena! ¡bien! muy bien vamos a ver que hay en el mapa de Drake ¿qué dejó? un asalto de comando piso la ametralladora te necesito de otro mapa yo te curo entonces vamos por el otro mapa ¿no? están disparando ¿están disparando? ajá, están disparando ¡ah, ya está, ya está, ya está! ¡ah, ya está, ya está! ¡ah, lemugroso! ¿ah, esa cosa qué es? che de furcio vamos a construir tráetelo por acá vamos a construirle vamos a construirle hay que ponerle su su bebedero como a los perros ¿qué pasó, master? ¿dónde va? cosí el arma ¿dónde va? aquí no sale aquí no sale déjale limpio su déjale limpio a su chiquero déjale limpio a su chiquero ¿cuál es un animal? limpiade limpiale su chiquero no manches tiene que ganarse su comida claro, tu comida cabrón dale pero voltea eso, así voltea que voltees ¡volve! de eso que se como las cucarachas de mi ¡órale cucarachita! ¡órale! ¿quiere saltar de la deserta? ¡órale! no aguanto ¡ah, ah! un master ¡ah, me dieron! son dos, Patrick son dos ¡ah! están dando ¡ah! me mataron ¡ah, no más! y me llegaron de los dos lados izquierda y derecha ¡ah, qué lindo, qué lindo! acá está, acá está ¡ah, no estoy paro! ¿te dieron? no ¿cómo que construyes? ¿cómo que construyes? tranquilo hay que hacerle su casita de perro ¿a dónde quieres tu casita de perro? ¿aquí? ¿aquí? aquí te la hacemos el pex aquí le hacemos su carita ahí está acabo de que no acabo de que no ahí está su cerco mi perrito ¿a dónde vas? ¡ah! te venía ¿qué pasó, mascota? ¡órale! ¡qué lindo, chiquero! tiene un gran espacio para jugar ¡ah, tiene un gran espacio para jugar! así que pórtese bien pórtese bien mira aquí tiene su para hacerle el baño ¡órale! ¡ah, pues! tiene gran espacio para jugar la mascota deja, deja cariño a la mascota deja de dar cariño a la mascota ¡vale! no, déjale aviarte algo de comer ¡coma! 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 ¡coma, mascotita! ¡coma! ¡ah! ¡me meto! ¡ah, no! ¡ah, no, man! ¿llegas en la paz? ¡ah, estoy vivo! ¡sí, llegué! ¡está dispando! ¡ah, va! ¡ah, atrás y adelante! ¡ah, atrás y adelante! ¡ah, aquí en la pared! ¡ah, cuidado! ¡mama! ¡se me está andando de todos lados! ¡sí, ahí! ¡ah! ¡mama, aquí está la batalla chida! ¡mira, hay como cinco o seis! ¡no, man! ¡hay un buen ahí! ¡ja, su mucho! ¡sí, de hecho! ¡no, man! ¡qué c***! ¡se pasan! ¡ah! ¡ay, me trae un c***! ¡cuántame, ve, ve! ¡cuántame! ¡ya lo vi! ¡cálmese! ¡déjale! ¡construyo su casita! ¡criatura doméstica! ¡criatura domesticada! ¡ah, ahí está! ¡ah, ahí se te va a escapar a tu perro! ¡eh, sh, sh! ¿a dónde vas? ¡eh, em, 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 perrito! ¡usted pertenece aquí! ¡ya ves, entiendes! ¡Ah! Disparando Mátalos de una vez Vienen por la mascota Nos quieren robar la mascota Quieren robar la mascota ¡Vale! ¿Mi mascota? ¿La mascota está bien? ¿La mataron? No vi Aguanta, hay alguien aquí Ahí Le di en su cráneo ¡Ay, papá! ¡Qué bonito! Le di el tiro ¡Ya lo maté! ¡Sí, le di en el cráneo! ¡Ah! ¡Atrás de ti! ¡No manches! ¿Dónde llegaron los balazos? ¡Vamos! ¡Ahí otro! ¡No fue ya! ¡Ah! ¡Trágate esto! ¡Es una shit! Gracias por participar ¡Regrese pronto! ¡Mataron a Carlos! ¡Mataron a Carlos! ¡Charles! ¿No fuimos los que matamos? ¡Ja! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Sí, ya la vi! ¡Sí, ya la vi! ¡Déjalo a su casita! ¡Ah, bueno! ¡Porque la están disparando por atrás! ¡Ah! ¡No, mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Está para arriba! ¿Arriba? ¡Sí! ¡Mátalo! 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 ¡Cayó! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver qué hay! A ver si dejó granadas, aunque sea, porque necesito No dejó una buena, de hecho Estamos en la zona segura ya, ¿eh? Ahí está, el oído de Baster ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, en su cráneo, papá! ¡De Chucky! Listo, murió Murió Carlos Murió Carlos ¡Vin alguien atrás de mí! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me disparan! ¡Me dieron! ¡Cuidado, cuidado! ¡Son muchos, Patrick! ¡Vete de ahí, vete de ahí! Están haciendo una campana ahí ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vámonos! ¡Escámate con las Spider-Hams! ¡Son muchos, son muchos! ¡Son muchos, son muchos! Nada para necesitar recuperarte Nada para necesitar recuperarte A propósito Pero necesito la máquina ¡Nada para la máquina! ¡No, macho! ¡Ah, te dieron! Por lo menos, mis queridos, espero que os haya gustado este directo de Twitch Un poquito de Fortnite Espero que os haya gustado este directo El resumen lo tendré en YouTube en un par de días Para que vean los momentos más, este, tensos Y dramáticos Y divertidos De, de estas, de este día De, de esta partida de día de hoy Yo soy Naguizaba Y nos vemos en un próximo video Ya saben, suscríbanse a mis redes sociales Estarán aquí en el enlace En mi canal de Twitch ¡Chao! 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 ¡Chao!